¿Qué tal? Muy buenas tardes, me encuentro con Tania Melo, vocalista de Noto y Abajo, que nos va a platicar del lanzamiento de su nuevo sencillo, justo en este día que se joda el amor. Tania, gracias por estar en México en la red, platícanos de este lanzamiento, por favor. A toda la bandita de México en la red, un saludo, un abrazo. Sí, muy emocionados de que el 23 de febrero sale, que se joda el amor. Hoy estamos platicando, justamente hoy 14 de febrero, estamos platicando de nuestro sencillo, que pues sí, habla un poquito de esas situaciones amorosas que a todos nos han pasado, en donde no queremos saber nada del amor, en donde no creemos en el amor, en donde para nosotros el amor no existe. Y bueno, lo hicimos canción, y qué mejor manera de platicar de esto en un día como hoy, que es el 14 de febrero. Así es, así es. Este sencillo, que sale el día 23, perdón, es parte de un EP que va a incluir siete temas, y que bueno, pues los irán distribuyendo durante el año, poco a poco, como se estila hoy, de acuerdo con las plataformas, pero tiene una identidad, tiene un seguimiento, porque este nuevo material, bueno, pues se caracteriza porque será una renovación propiamente, no solamente musical, sino también física, de imagen. Entonces, háblanos un poco de esto, Tania, por favor. Sí, justamente estamos como en esa etapa de evolución, de transición, de seguir, como dices, conservando la esencia de la banda, pero también renovando, ¿no? Agarrando también cosas que están pasando ahorita, conociendo otros aspectos musicales, compartiendo con las nuevas generaciones. Ahora sí que, pues nos subimos al barco, y estamos en ese proceso, y justo este EP viene como con esa parte fresca también de la banda, ¿no? Y estamos, acabamos de celebrar 31 años, imagínate, bueno, en octubre, entonces de alguna manera queremos seguir haciendo y compartiendo la música. Claro, y si hay una banda que ha sabido renovarse y estar al día, pues son ustedes, como bien dices, más de 30 años en el escenario, con diferentes imágenes, han cambiado de voces, en fin, han hecho lo necesario para permanecer en el gusto del público. Los acabamos de ver hace poquito en la recaudación de juguetes en Rock Zone, acá por el Pocahontas Scali, un show espectacular, es decir, impactan con la gente como hace muchos años lo hacían y lo siguen haciendo. Es una banda que se espera siempre para escucharla, y bueno, pues esta transformación yo creo que será imperdible para todos sus seguidores. ¿Cómo ves a las nuevas generaciones y la evolución del escante, todos estos nuevos ritmos que últimamente han colulado? La vemos increíble, la verdad, porque de alguna manera estamos yendo junto con las generaciones, como que nos estamos subiendo al barco y para nosotros compartir que está el papá, está el abuelo y están los hijos y que disfruten de la música, que se conecten con nosotros, imagínate, ¿no? Entonces eso también es como un motivante a seguir haciendo todo esto, a seguir haciendo música, a seguir creando, a seguir compartiendo. El EP se va a llamar Dulce Justicia, que a mí más bien me suena a venganza. ¿Ah, sí? No, Dulce Justicia, la venganza es dulce, ¿no? Mira, está interesante, está interesante ese análisis. Bueno, pero también yo creo que la justicia puede ser muy dulce y aquí lo vamos a reflejar, ¿no?, con este disco que sale prontísimo. Así es, ¿de qué vendrían los otros temas? Yo me imagino que pues ya tienen armado el EP, pero platícanos un poco de la temática de las canciones. Un poco de todo lo que sucede, ¿no? O sea, sobre todo de lo que sentimos como humanos. Hablamos de amor, hablamos de desamor, hablamos de la vida y de compartir, sobre todo eso, de seguir compartiendo. Claro. ¿Hagan algún lanzamiento especial el día 23 para convivir con sus fans, para tener alguna presentación en vivo? ¿Qué vendrá para el día 23 y las presentaciones con público? Sorpresa, para que estén súper atentos y estén ahí al pendiente de qué va a pasar. Es sorpresa, pero estén atentos. Pero si habrá algo especial ese día. Sí, pues tiene que haber algo, ¿no? Claro. Tiene que haber algo y más con esta canción. Pero lo van a hacer en redes sociales, me imagino. Sí, o sea, bueno, siempre, ¿no? Eso siempre ya por default, pues tenemos que estar conectados con las redes y pues esperemos estar conectados también personalmente y, bueno, todo lo que se necesite. Y viene con videoclip y todo, con sus nuevos riscarios rojos y todo eso. Ay, mira, sí, 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 están atentos, ¿eh? Sí, va a estar muy padre, la verdad, va a estar muy interesante. Es algo que nos está encantando a nosotros y pues ya queremos compartirlo, ¿no? Ya queremos que sea 23. Excelente. ¿De presentaciones en vivo, con público, que vengan próximamente? 17 de febrero en El Caminante, vamos a estar en el Festival El Caminante, ahí en San Martín de las Pirámides. Ajá. Así es que pues ahí los esperamos a toda, toda la bandita que le caiga. Nosotros tocamos a las 3 de la tarde. Ok. Y nos encantaría verlos ahí porque hay una sorpresa que tiene que ver con el sencillo. Excelente, me parece muy bien. Platícanos tus redes sociales, las redes sociales de la banda y algo más que quieras agregar, Tania. Estamos como los de abajo MX, los de abajo de band en Facebook y agradecida de verdad con ustedes, con los medios que siempre nos están apoyando, que siempre están al pendiente. Nos gusta mucho saber que pasa el tiempo y que seguimos ahí con ustedes, ¿no? Seguimos vigentes. Gracias y que sigamos compartiendo la música y gracias por el espacio. No, al contrario, muchas gracias a ti. Es un placer platicar de este nuevo lanzamiento y pues será mayor placentero verlos en vivo el próximo 17 de febrero en El Caminante Fest allá en Teotihuacán. Muchas gracias, Tania. Buenísimo. Muchas gracias a ti. Te mando un abrazote. Espero que nos veamos muy pronto. Gracias por el apoyo. Que así sea, Tania. Hasta pronto. Gracias.